Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Ferrari porque la marca Ferrari lo tiene completamente claro nunca va a ser automóviles autónomos y bueno, así lo aseguró recientemente el CEO de esta firma automotriz italiana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hace algunas semanas atrás Ferrari presentó su plan para el futuro en un evento en Italia que fue hace como una semana o dos semanas o menos y bueno, trazando su camino hacia un futuro totalmente eléctrico los anuncios incluyeron un sucesor del modelo La Ferrari y una sugerencia de que su primer SUV puro sangre no sería un todoterreno y bueno, el CEO de esta compañía, o sea Benedetto Viña, confirmó otra noticia interesante nunca existirá un modelo autónomo de Ferrari el principal ejecutivo de la firma automotriz italiana dio una respuesta interesante cuando los reporteros le preguntaron si alguna vez se verá un coche Ferrari totalmente autónomo y bueno, desde el medio Blumer informan que la firma automotriz italiana recibió recientemente un par de aspectos en inteligencia artificial que querían explicar por qué Ferrari debería adoptar la conducción autónoma en cambio, el director ejecutivo de la marca domiciliana de Maranello, o sea Benedetto Viña lo invitó a dar una vuelta en un coche Ferrari en la pista privada de Fiorano de esta firma automotriz y bueno, los muchachos de IA tuvieron un viaje con nuestro piloto de pruebas eso es lo que aseguró Viña a los periodistas el jueves en el cuartel central de la marca Maranello luego de revelar la estrategia de electrificación de esta marca cuando bajaron de un Ferrari me dijeron ok Benedetto, nuestra presentación no sirve el CEO de la marca Ferrari continuó diciendo que la compañía continuaría ofreciendo desarrollando sistemas de asistencia al conductor pero nunca un sistema de autonomía de nivel 5 que permitiría que el coche se condujera sin tener intervención humana bueno, ningún cliente va a gastar dinero en la computadora del automóvil para disfrutar del viaje, eso es lo que aseguró Viña en el medio Blumer el valor del hombre, del humano es el centro, es en el centro fundamental todavía no se determinó si Ferrari va a cumplir o no su promesa durante años la empresa automotriz italiana prometió que nunca fabricaría un SUV sin embargo el puro sangre ya está a solo una semana de su debut de manera oficial los tiempos cambian, entonces quién sabe si los coches autónomos de Ferrari serían una realidad algún día y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao